Indiana Cubero, Alegra Cubero y Siena Cubero, las tres hijas que Fabián Cubero tuvo con su exmujer, Nicole Newman, fueron de las primeras en llegar al estadio Vélez-Sarsfield para darle la despedida oficial de su papá como jugador del club El Fortín. Las tres hijas de Fabián, Poroto, Cubero optaron por looks cancheros, relajados pero chic. La mayor, Indiana Cubero, quien desde finales del 2022 vive en casa con su papá y Mika Biciconte, eligió un jean cargo, remera negra lisa y una yaquette puffer negra de temporada y zapatillas blancas con cuero rústico. Alegra Cubero llevó una cropped yaquette de mezclilla, top negro y jeans bicolor en mezclilla de algoidón blanco y celeste. La elección de calzado también fueron zapatillas blancas. Siena Cubero, la menor de las tres hijas de Poroto y Nicole Newman llevó un jeans ajustado, tipo chupin en mezclilla color azul rey y lo combinó con uno suéter gris de tejido en punto con flecos de extras. Las tres hermanas Cubero dejaron de lado los vestidos y el glamour inspirado por Nicole Newman y se presentaron al partido de despedida de su papá en Vélez-Sarsfield con looks muy cancheros. La familia ensamblada de Fabián Cubero una foto vale más que mil entrevistas y en esta imagen se puede ver cómo Fabián Cubero logró ensamblar su nueva familia de tal manera que sus hijas, su actual pareja y su hijo menor, Luca Cubero, engranen sus vidas en todo momento. Fabián Cubero vive hoy un día importante en su vida. El club Vélez-Sarsfield a quien le entregó toda su carrera deportiva hoy lo despide con un partido amistoso, el cual tenía ya tres años de espera, debido a que se había cancelado por la pandemia, y hoy, su familia ensamblada lo acompañada en este día clave como jugador profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!